¡Suscríbete al canal! 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 más, creo que no hay una técnica exacta, creo que la técnica es personal, y yo en lo personal me meto en la situación, ¿no? Y trato de ser lo más orgánica posible, porque al final la ficción es lo más cercano a la realidad, entonces entre más cercano esté yo a esa posibilidad de, no sé si yo te digo ahorita te amo, yo tengo que estar lo más cercana a decírtelo de verdad, ¿no? Que se oiga sincero, ¿no? Sí, porque si yo te digo, te amo, dices, güey, no puedo decir groserías, ¿verdad? Pero quién me lo va a creer nadie, ¿no? Esta me quiere matar, pero con un te amo. Ahora, ¿cómo le digo te amo? No sé, igual quizá no te lo puedo decir ahorita, ¿no? Tendría yo que entrar en una situación, quizá en un tiempo, en una atmósfera, dependiendo, o lo podría hacer ahora, ¿no? Claro. Pero sí es una preparación, y creo en la parte orgánica, que también fue la escuela que yo aprendí con el grupo Cartafilus Teatro, que que las cabezas son Alma Bernal y Luis Ibar, y bueno, Luis Ibar me dio clases en la escuela, entonces finalmente mi lenguaje es completamente de un teatro orgánico, ¿no? O sea, sí tiene que ver contigo, el personaje no está fuera de ti, sino que tú eres el personaje, entonces se involucra completamente con lo que te estaba sucediendo a ti. ¿Y cuál fue del maestro que más odiaste por ponerte la situación más difícil? Fíjate que no tengo maestros que haya odiado, tengo maestros que fueron retos. Ah, ok. Eh, me acuerdo que en ese entonces, eh, estaba la clase de literatura y estaba la maestra Jiménez Calante, que es maravillosa dramaturga, muy importante, eh, tiene unas obras increíbles, y es una tipa súper inteligente, pero en ese entonces, pues, yo tenía dieciocho años, eh, no leía tanto como leo ahora, sí leía, pero no tenía tanta cultura de leer, entonces de repente nos dejaba tantos libros que a mí me, o sea, yo me hacía, de que te haces chiquita para que no te pregunte de qué trata Chekhov, ¿no? No vine. ¿No? El tío Bania, ¿no? El tío Bania. No vine. Y tú, ¿no? Y aparte ella es así, que es un personajazo, entonces yo temblaba todo el tiempo con ella y era un reto para mí. Claro. ¿No? Porque, pues, yo no brillaba y, y algo que yo tengo, o bueno, que considero bueno en mi persona y al, y a la vez puede ser terrible. Sí, claro. Es que soy muy obsesiva con las cosas, muy obsesiva compulsivo, o sea, me gusta hacer las cosas perfectas, ¿no? Sí, sí, claro. En ese entonces, bueno, eso fue aflorando con el tiempo, pero sí, o sea, no saberlo a mí me frustraba, entonces ya con el tiempo uno va soltándose y te das cuenta que la maestra que pensaste que decía, y ella, ¿no? Ajá. En una, en una, ¿cómo se llama?, en una de las evaluaciones colegiadas del CEFAT, ella me dijo, es que tú eres como, una cebolla que está abriendo, en una parte, me lo dijo poéticamente, pero yo me quedé así de, guau, la maestra sabe que existo. Eso sí, muy genial. Y dije, ay, qué padre, ¿no? Dije, yo pensé que era así X, ¿no? Porque no, no leía y etcétera. Y resulta que ella había visto algo en mí increíble que me lo dijo ese día y dije, guau, y qué interesante que a veces tenemos como una perspectiva de cómo nos ve la gente, pero es nuestra propia película de cómo nos ve, realmente. Ok. Yo no sé exactamente cómo me ves tú, o tú no sabes cómo yo te veo a ti, ¿no? No, eso, eso lo dejamos para otro programa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ya. Dicho, ya he hecho boda el próximo año, señores, señores, así que. Dos mil diecisiete. ¡Ah! ¡Ah, dale, dos mil diecisiete, pero tenía que ser una boda rockera, ¿eh? Ay, sí. O sea, boda rockera. De esos rollos. Fíjense que algo de que, lo que me gustaría, oye, ¿cómo trabajan esa parte de las emociones? Porque de repente, te dicen, tienes que llorar, y de repente tienes que estar feliz. Claro. Eso, eso también como actores a ustedes les perjudica, este, en la salud, ¿no? Eh, es, fíjate, qué, qué buena pregunta. Podría ser que sí, incluso considero que actores muy buenos que no saben cómo salirse de la parte ficción, se joden. Ok. ¿No? O sí se quedan como traumatizados de cierta manera. Porque sí, o sea, al final, no sé, te puedo decir que en la obra pasada que estuve, que se llamaba Ánimas Mascarada de Espectros, una obra del director Rafael Pardo, pues es una obra completamente fuerte, o sea, en donde es una tragedia, ¿no? Entonces, estoy declarando el amor, pero es un amor fallido y al, y voy a mi muerte. Entonces, todo el tiempo emotivamente era brutal. Incluso yo decía, ay, Dios, hoy tengo función, o sea, es un esfuerzo porque tienes que meterte y además tienes que hacerlo, ¿no? O sea, yo no puedo mentirle al espectador porque al mentirle al espectador te estás mintiendo a ti mismo. Entonces, al menos di clases y esa es como mi mecánica, o sea, no, me gusta estar ahí, ¿no? En el escenario y, y sentir lo que me está pasando, lo más cercano, porque ni siquiera me puedo acercar a lo que mi personaje, que era la dama de rojo, le sucedió, ¿no? Pero, ¿cómo cambias? Sí. Sí te puede llegar a afectar, por supuesto, pero es como uno lo maneja, ¿no? Ok. Te puedo decir que yo me metí ahí y incluso yo estaba haciendo un proceso personal porque me acabo de separar de una pareja de 11 años. Ok. Y esa obra yo la usé justo para, para futa, o sea, para que saliera como toda esta energía y para despedirme y para entender muchas cosas. Entonces, dices, me está, me hizo daño la obra o me hizo bien, eso yo lo decido. Y te puedo decir que a pesar de que el proceso fue fuerte y como yo me metía la obra era fuerte. Sí, sí. A mí me hizo mucho bien. Al contrario, ¿no? Sacaste cosas que tenías que sacar, ¿no? Psicología express. Sí. Y lo mejor que te pagan. Sí, exacto. No, me encanta, me encanta mi trabajo y sí, depende cómo el actor lo toma, ¿no? Claro. Un actor que no, no sabe cortar ficción y que todavía se queda clavado en su casa pensando, pues sí, obviamente te puede llegar a joder porque al final, ¿cómo le mientes al cuerpo? O sea, yo en esa obra, pues, lloras, pero no estás llorando en ficción, o sea, sí, sí, sí te está pasando porque el cuerpo no le puedes mentir. No, obvio que no. O sea, tienes que hacer una ecuación y esa ecuación es igual a un resultado físico. Físico. Que está sucediendo realmente. Entonces, ya es un proceso de cada quien, cómo, cómo maneja su ficción, pero no te tiene por qué hacer daño, al contrario. Al contrario. ¿No? Es que finalmente te lo preguntaba porque lo tuyo, tu trabajo es exponer emociones. Totalmente. Y hacerlo sentir realmente, ay, hoy estoy enamorado, mañana no te odio. Claro. Está increíble, a mí me encanta, es un gran juego. Exacto, y lo mejor que lo puedes llevar a la práctica, a la vida diaria. No, por supuesto, está conectado. Conectado, ¿no? O sea, finalmente ser un buen actor equivale a la persona que tú eres. Exacto. ¿No? Y conforme te vayas complejizando como persona, pues, vas a, vas a poder hacer personajes mucho más elaborados, ¿no? Esa es parte, vean, señores, señores, todo, habla la voz de la experiencia, Charly, así de fácil, banda. Pues, vámonos con una rola, ¿cuál nos vamos, mi estimado Char? Rod Levario, señoras, señores, huevo con nopales, a ver qué. Buenísimo, no los conozco, pero huevo con nopales suena a desayuno. Exactamente, ahorita vas a escuchar la rolita y te vas a enamorar del padrino de Queremos Rock, que fue el primer invitado de aquí de Queremos Rock. Muy bien. El gran cantante de Rod Levario, que es el rock mexicano, señoras y señores, así que vámonos con esto, vamos y volvemos, estás viendo Queremos Rock. Yeah. ¡Uh! Ah, sí, ya, ya volvimos aquí a Queremos Rock, señores, señores, es que es la magia de estar en veces en vivo, señoras y señores, y bueno, aquí conseguimos, este, ahora, ahora vamos a poner este, en jaque para que vean que tenemos talento aquí en Queremos Rock, señores, señores, Carmen, vas a presentar algunos eventos que Charly nos va a hacer el honor, pero vamos a empezar de atrás para adelante, para que veas cómo se hace aquí en Queremos Rock. Empezamos con el Hell Heaven, señoras y señores, Ramstein, va a estar totalmente en vivo, señoras y señores, y bueno, vámonos con esto que es el próximo, señoras y señores, el gran evento que es de Ramstein, es en el Foro Sol, es el próximo veintitrés de julio del dos mil dieciséis, señoras y señores, vamos a estar echando el rock, señoras y señores, y bueno, también el concierto que todo mundo espera, señoras y señores, los Rolling Stone, el catorce de marzo del dos mil dieciséis. No me digas que me da coraje. Es que, es que le presumí algo hermoso a Carmen hace rato, creo que me va a adorar también, me va a adorar en aceite, en aceite, señores, señores, catorce de marzo, los Rolling Stone, y lo mejor que cae el lunes, yo creo que saliendo de aquí de Radio TV. Vámonos. Bueno, si no vas a decir, dámelo. Ese día me reporta enfermo, ¿no? Repórtate enfermo. Me reporta enfermo y Carmen va por mí. Así, no, fíjate, vas a tener la oportunidad para ver si este, ¿cómo se llama? Puedes entrevistarlos en inglés. ¿Qué pregunta le harías a Mick Jagger en inglés? Uta, se la haría en español porque mi inglés es pésimo, pero no me importa, me preparo de aquí al concierto y le hago una mega pregunta. Ah, fíjate, eso es su actitud, señoras y señores. Bueno, toda la banda aquí ya tiene su boleto, felicidades, y bueno, domingo catorce de febrero, ya tengo con quién pasarla, ya, señoras y señores, es el domingo catorce de febrero en el centro de convenciones Tlanepantla, se presenta ni más ni menos que Alex Lora y el Tri. Señoras y señores, mi padrinote, mi otro tío, mi tío, quedó que era mi tío. Mi tío, ni más ni menos, también el novio de mi compañero Estefan, Lira and Roll, va a estar en este gran evento, Tex Tex, banda Bostic, Charlie Montana, el novio de México, por supuesto, interpuesto y reapareciendo, señores y señores, la banda Easy, señores y señores, también Mara y también Sam Sam. Y bueno, Carmen. ¿Cuánto rock? Mucho rock para, empezamos con todo el dos mil dieciséis, mucho rock, señoras y señores, y tenemos un evento el domingo treinta y uno de enero, señoras y señores. ¿Qué es lo de Lira and Roll? Exacto. Banda Bostic. Exacto. Y Tres Vallejos. Rodeo Búfalo Bill. Exacto. ¿No? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tengo que decir aquí? Cortesa, no me maten los fans, es que. ¿No? Sangre. A Bándaro. Sangre a Bándaro, se ve rudo. Watson, Pandillero, Cortesa, Batería Revolución, tú dime. Batería Revolución. Pasemos al siguiente evento. Ok. Que es el. Lira and Roll, Banda Bostic, Hazel Balance, La Calle. Exacto. Eh, Heavy, no. Nopal. Heavy, nopal, suena bastante desayuno. Coyote y la CIA, de Vendetta, Buck, LTD, Apartheid, Apartheid. Ok. Y holocausto social. Exactamente, señoras y señores, esto es el próximo día, mi estimada Carmen. Esto es el domingo veinticuatro de enero. Exactamente, ni más ni menos que el Salón Alteña, ahí en Frentito de Six Flags para toda la banda. Buenísimo. Ya vamos a salir de mi trabajo, me voy para allá. Y por supuesto, vamos a estar echando el cotorreo y vamos a regalar unas cortesías, vamos a regalar de este cinco pases dobles. A ver, Carmen, una pregunta que quieras que a toda la banda que hablaste hace rato. Ajá. ¿Qué qué qué pregunta para que se gane en su cortesía? A ver, si pusieron atención a la entrevista. De lo que yo dije. Hace rato. Ok. Eh, ¿de qué maestra hablé? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la maestra de literatura? Exacto, la que tanto estaba dándole lectura, que por cierto, si quieres ser actor, creo que tienes que amar la lectura. Sí, totalmente. Porque es lo primero que te deben de decir, a mí no me lo dijeron. Chicos, tienen que leer, digo, sean actores o no hay que leer. La verdad es que sí. Es importante. Y aparte es eso, no tienen que leer lo que es eso, yo de repente siendo estudiante, pues me meten un libro que digo, ay, qué hueva, ¿no? Este libro. Pero no, ya ahorita que nadie me depresión y nadie me dice que tengo que leer, ya yo puedo escoger los libros que quiera leer del autor que yo quiera, ¿no? Sí. Entonces dices, guau, o sea, es es impresionante cómo puedes entrar en ficción con un libro. Pero fíjate que es muy muy interesante lo que mencionas porque, por ejemplo, yo cuando aprendí a leer, a estudiar lo de actuación, que me obligaban así, es que tienes que leer, aunque sea el periódico. Claro. Y yo, pues bueno. No el Twitter. No el Twitter, eso, cualquiera. Se ve que conociste a mi maestro Abel Fernando, ¿eh? No debes cerrar las redes sociales. Pero este, fíjate que hasta cuando fui a ver las películas al cine. Sí. La ves diferente. Totalmente. O sea, ya ya entiendes, ahora sí, ahora ya entiendo por qué este cuate le pegaba a aquel. Sí, exacto, las palabras, o sea, es un lenguaje, es una manera de comunicar, ¿no? Exactamente. Y tú haces tu propia ficción, que es lo que nos pasa cuando vemos, no sé, leemos el libro y luego vemos la película y dices, ay, yo me imaginé a los personajes completamente de otra manera porque uno hace su propia ficción. Ajá. Todo el tiempo estamos haciendo ficción. Exactamente, y a ver, hablando del cine, ¿qué papel te hubiera gustado interpretar de todas las películas que hubieras visto? Y me vas a decir, no vayas a decir que Titanic. No. Con Leonardo DiCaprio. Hay una película maravillosa que se llama Romeo is Bleeding, que es de Gary Oldman, y sale Lina Olin, que es una actriz espectacular, no muy conocida, Gary Oldman es un poco más conocido. Sí. Y bueno, en esta película ella está haciendo un personaje brutal que digo, guau, yo quiero hacer eso, ¿no? Porque ya obviamente entra la parte compleja que creo que todos los personajes la tienen, y uno le da la complejidad que que le quiera poner, ¿no? Claro. Pero este personaje era como una cuestión completamente sexual, animal, de poder, increíble. Veanla, Romeo is Bleeding, aparte es muy buena película. Y un personaje así me encantaría, yo soy como más, no sé, siempre tienes como un género que te gusta más, ¿no? Yo veo las películas y me encanta la tragedia, el drama. El drama. Donde está sucediendo algo como más allá de, ¿no? Que despierta la emoción más profunda. Sí, sin embargo, la comedia es dificilísima. Yo acabo de hacer en teatro en corto comedia, y pues sí, también es un reto, ¿no? Porque dices, es otra manera, finalmente es como, vendría siendo la tragedia humana, o burlarte de tus defectos, ¿no? O sea, de, de lo que careces. Pero, ¿qué defectos tienes, hermosa? No, sí, ¿qué defectos tienes? ¿Te los digo? No, no, no. No, no, no. Todos, todos no somos perfectos, pero. Sí, claro. Sí, al final la comedia se burla, ¿no? La pieza es completamente el subtexto de parece que no está pasando nada entre nosotros, pero te quiero matar, ¿no? Y todo lo dices con el subtexto. Entonces, cada género tiene como su, su parte increíble, y lo mejor, que ya dos mil dieciséis, ya todo está, ya todo es un híbrido, tal cual, como la música, ¿no? Exacto, te quedas así como que, que acabamos de, precisamente despertamos con una noticia bien fea, que el día de ayer falleció. No, ya ni me digas. Ah, no manches. Sí, fue feo. Sí, claro, porque fue un ícono brutal, ¿no? Compositor, maravilloso, inglés. Dios Dios mío. Sesenta y nueve años. No, ya ni digas. Ya sé, ya sé, imagínate los fans. Fue un día después de su cumpleaños, o sea, eso es más. Un día después de eso. Ah, mire. Él es de nueve. ¿Ah, sí? Él es del, era del nueve. Y de cáncer, ¿no? Sí. Qué fuerte. No fumas, ¿eh? No fumo. Ah, qué. Caballeros. Ay, sí. Caballeros. No fumen, hagan ejercicio, mejor. Y, fíjate, y dentro de lo que cabe ahora, ¿qué, qué es, qué canción te tranquiliza a ti? Ahora sí que generalizando, o sea. Eh, fíjate que uno siempre, yo, o sea, platicaba contigo de que yo me hice rockera o yo crecí con el rock. Que no le creía. Porque mi hermano, mi hermano tengo un hermano más grande que yo, por diez años, él escuchaba rock, ¿no? Y tenía su banda y todo, entonces yo, pues, obviamente es mi hermano grande, entonces yo lo veía así de, ay, mi hermano y su guitarra, ¿no? Entonces, curiosa, curiosa entre sus, entre su cuarto, que todavía tenía acetato, sus pósters, o sea, chavo rockero tal cual. Entonces, pues, escuchaba mucho, me fui como a lo más fresa, con San Roses, con San Roses, Skid Row, Depeche Mode, Rolling Stones, los Beatles, los Doors, pero siempre hay como una canción que, no sé si se te queda en la cabeza, que creo que la música es importantísima, incluso usamos gran parte de nuestra memoria. Claro. Para las canciones, por ejemplo, ¿no? Incluso hay terapia musical para gente que tiene Alzheimer, que puede no recordar a, a su mujer que lleva cincuenta años con ella, pero sí puede recordar una canción que escuchó de niño y dices, guau, la cabeza, qué increíble, ¿no? Entonces, eh, todo esto para regresar a, a que, no sé, o sea, hay canciones que las escuchas y que no, no importa cuántas veces las escuchas, hay algo ahí que te tranquiliza, porque en algún punto de tu niñez o adolescencia te hacían sentir bien y una es November Rain. Ah. De Guns N' Roses, que dices, güey, los escuché cuando tenía quince años, ¿no? Ajá. Dices, pero yo, o sea, las sigo teniendo ahí como, y escucho November Rain y no me cansa, o sea, es como una canción que te mete en una frecuencia, ¿no? Pero porque en algún punto de tu vida viviste algo. Algo. Y escuchaste esa canción y se te queda ahí. ¿Hace? Sí. Ay. Perdónenme por la ofresa, rojeros. La ofresa, amigos. La ofresa. Jamás ver esa, porque te voy a comenzar algo, también es una de mis favoritas. ¿Ah, sí? Ah, no. Maldita. No, recordando aquellas, como dices, ¿no? Sí, claro. Es un momento, algo, algo. Es un momento, pero se te queda ahí impregnado y dices, esta canción, ¿no? Es ese momento. Ay, Dios mío, en verdad, ahora sí, me hiciste recordar aquel momento. Ah. No, pero eso es padre, ¿eh? La verdad es de que es una muy buena rola también. Sí. La verdad, no se, no se puede negar. Y desde el video también es muy bueno. Ay, el video con Slash aquí, fuera de la iglesia. ¿No te hubiera gustado ser la novia? De ese video. Claro. O sea. Eres, estaba enamoradísima de Axl Rose. Sí. Súper enamorada. Así de, guau, qué talento. Axl, sí, claro. Acá tocando el. Vea, vea, señores. Sí, sí, sí. Es que me parece increíble y la verdad es que sí tienes toda la razón, hay algo que te marca en un momento y sobre todo aquella canción. Sí. Y ya es parte de la tu vida en ese momento y tienes alguna rola o algún género musical que te ponga de malas. Ese es el de buenas. Que me ponga de malas. Eh. Porque así como hay buenos hay malos. Yo sé. Híjole, el pop, pero ciertas canciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo daba clases, estuve seis años dando clases, entonces dentro de las clases que daba. Ajá. Dije, les voy a cambiar las canciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, cada clase que yo les daba, bajaba música, entonces empecé a escuchar unas cosas alucinantes, abstractas, alternativas, y obviamente dentro de toda esa gama de música que empecé a escuchar, pues vas haciendo como una selección y el, es curioso porque el oído se te empieza a afinar. Ok. Entonces empiezas a escuchar, no sé, a Nina Simone o a Tom Waits, que ya son como otro, otra onda de música, o Radiohead, ¿no? Que viajan con la música, o Tame Impala, que son súper surrealistas, y dices, oh, qué rojo, ¿no? ¿Qué me pasó? Entonces ya de repente cuando escucho una canción pop, no quiero decir grupos ni nada, pero se vuelve muy básico, entonces como que me desespera escucharla, ¿no? Sin embargo, hay algunas que dices, güey, ¿por qué no lo puedo dejar de cantarla, ¿no? Está tan pegajosa que no puedo dejar de cantarla, pero pues podría decir que el pop. Es como lo que digo, ay, cierto pop. Ya bájenle, ¿no? Ya bájenle pop. Sí, no, dos dos rolitos, esto es más que suficiente. Sí. Así como la canción dices que se te queda aquí en la cabeza, el venado. Sí, que digo que al final son canciones que si la ponen en la fiesta la voy a bailar seguro, ¿eh? O sea, porque estás en el ambiente y es el venado, ¿no? O sea, dices, güey, el payaso del rodeo, o sea, la vas a bailar, la neta, porque estás en el mood, ¿no? Pero, ¿cómo son los pasitos de caballo del rodeo? Bueno, de, ahora sí, caballo dorado. Ajá. Paso de el payaso de rodeo, ¿qué tienes que hacer? Primero es, según yo, es a la derecha. Tarararanaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaran el siguiente, acepto regalos, invitaciones. Aplícala de Víctor Soto, aceptas los regalos trescientos sesenta y cinco días del año. Ah, exactamente, claro. O sea, no importa que sea. Aparte, mi cumpleaños dos días antes de la Navidad, ya sabes que. Ahora es de que tú no aplicas. Te hacen el mismo regalo para todo, ¿no? Sí, da ahí tu cumpleaños, y la Navidad, y el año nuevo. Una vez todo junto, un combo, ¿no? Gracias. Oye, ¿no te ha pasado que te regalan algo que, bueno, digamos yo, y este, tú me regalaste esta cámara. Sí. Tú me la regalas, y este, Vic, te regalo esta cámara. Sí, te regalo esta cámara. Ah, qué chido. Charlie, ¿no te ha pasado? No. Que luego te enteras que que tu regalo lo tiene otra persona. Seguramente, pues es que siempre hay alguna cosa que nos regalan con mucho cariño, pero que decimos. Claro. Ay, esta no la voy a usar nunca. ¿No te ha pasado? Eh, sí, se me ha pasado. Fíjense, ¿qué culé es eso, no? Sí, sí, es culé. Sí, la neta, sí. ¿Qué le dirías a esa gente? ¿O qué le dirías a esa persona? No se enojéis. Señores, señores, ¿cómo vas a festejar el catorce de febrero ahora que se acerca? Uy. Eh. Ay. Ay. Trabajando, este, ¿quieres la verdad o una mentira? Eh, pues, trabajar mucho, ¿no? Amar mi trabajo, amar. Creo que ya sé cuál es la palabra. A mi perro. Ah, por cierto, felicidades por tu tu domadores. Vamos a ponerle así el domadores. El afortunado. El afortunado. Para todos aquellos que siguen a Carmen, pues, la verdad es que tiene un un lobito bien bonito. Ay, sí, síganme en Facebook, estoy como Carmen Baqué. Y bueno, subo cosas de, obviamente, de mi vida. Claro. Personal, pero también ahí empiezo a subir como rutinas de ejercicio, porque también estoy como muy clavada en el running, en hago gimnasio, o sea, me encanta el ejercicio, entonces, ahí subo cosas. El dos mil quince, se aventó como cinco carreras mínimo. Ay, sí. Mínimo. El maratón de la Ciudad de México. Que sí, no sé, esa sí. Carrera azteca. Carrera azteca, uy, me aventé Geneseco. Nike. La Nike. La Nike. La Nike. Nike veintiún kilómetros. O sea, bien. Sí, sí, me aventé varias. Guau, ¿y cómo le haces? ¿Eh? ¿Cómo le haces? Porque sí te avientas todo. No, hay que entrar. Primer lugar, entre los primeros lugares de Azteca. El primer lugar de Azteca. De los de talento. Sí. Increíble. Fíjense, ¿cuánto hiciste en tu tiempo? Eh, fueron, es poquito, siete kilómetros. Realmente esa. Ay, sí. Es poquito. Bueno, bueno. Apenas si Carlos y yo podemos correr dos kilómetros. No sude, Charlie. Ah. No, 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 hay que entrenar, obviamente. Claro. Eh, ni siquiera les gané a los que realmente compiten, porque hay banda ahí, las kenianas, pues, corren. Sí, de todo. Como gacelas, ¿no? Pero hay una competencia interna de actores, y esa sí la gané. Hice siete kilómetros, como treinta y dos minutos, una cosa así. Eh, está bien. ¿No? Dios mío. Está padre, porque le gané a los hombres, ¿no? ¿Quién dice que somos el...? No, yo. Eso ya, ya creo que... Créeme que ya no se... Eso está más, pero que en el pasado, porque las mujeres somos fuertísimas. De hecho, ya muchas mujeres se sirven como ejemplo. Claro, totalmente. Para todo. A ver, una pregunta y última referente a lo de la actuación. ¿Qué tan difícil ha habido a un momento, porque conoces gente todo el tiempo. Claro. ¿Ha habido algún momento en que dices, ay, con este no me gustaría trabajar porque tiene esa... O sea, bueno, yo soy muy intuitivo y sientes la mala vibra, ¿no? O sea, no la mala vibra, sino... Totalmente, sí. Sino esa situación, ¿cómo le haces para no pensar en eso y meterte en el personaje? Porque finalmente es una parte de... del trabajo. Están haciendo buenas preguntas. Ah, gracias. Es que yo lo pienso porque es complicado. Es una... Y lo veo más que ustedes porque... Es algo que me gusta a mí, obviamente es mi vocación y hay que hacerlo, también hay que verlo como un trabajo, ¿no? Claro. Hay veces que... que no haces química con la persona que te toca o la persona que te toca no tiene como tú mismo lenguaje actoral, no quiere decir menos ni más, sino que tenemos... Tenemos como otra visión de las cosas, entonces de repente pues vas a encontrarte con compañeras que no te ven ni a los ojos, ¿no? Y dices... Pero veme, por favor, veme, estamos aquí, ¿no? Y no te ven, entonces, pues sí se vuelve un reto, pero creo que hay que hacerlo. O sea, decir, pues sí me toque, que no me toque, yo todo el tiempo lo que pido es que haya trabajo, entonces... o no me toque con alguien que me... que me guste que su trabajo... Claro, o sea, tener a un actor o una actriz en frente buena que está ahí es un privilegio, ¿no? Porque fluye todo de otra manera. Claro. Si te toca algún actor que no está completamente... que no está bien entrenado o que simplemente no está ahí, uno tiene que hacer la chamba. O sea, no... no hacerle la chamba a él, pero uno tiene que sacarle cena. Sí, porque finalmente es un trabajo de equipo, ¿no? Claro, es un trabajo de equipo, entonces... hay que hacerlo, hay que hacerlo y estar ahí y darle la vuelta, ¿no? O sea, trato siempre... Ah, muy bueno. Por ejemplo, no sé, o sea, a veces te toca trabajar con niños chiquitos. Cuando tienen tres años es dificilísimo que se despeguen de la mamá, ¿no? O sea, porque lloran, porque tienen como este sentido de apego completamente, entonces... y bueno, obviamente las mamás que llevan a los niños a los comerciales, pues necesitan ese dinero, no lo sé, ¿no? Depende de la situación de cada quien. Pero a veces es muy difícil que el niño quiera venir contigo y que no llore y que funcione para la escena. Sin embargo, uno obviamente se vuelve muy tedioso y me deben de comprender muchos actores compañeros que nos están viendo o la vida, ¿no? Sin embargo, uno tiene que darle la vuelta y chambear y decir, cargarlo tantito o la... O sea, cambiar la mecánica de tal manera... Solucionarlo, ¿no? Solucionarlo, tú lo has dicho. O sea, hay que darle la vuelta a las cosas porque al final hay que presentar un buen trabajo ante el público que nos está viendo. Sí, es que me encanta eso. Hiciste muy bien la respuesta, no me la imaginaron. Darle la vuelta a esa situación. De hecho, digo, sirve para la vida, ¿no? Claro. Si estás triste, pues mejor conténtate, ¿no? Adiós, desgraciada. Sí, porque es eso. Si traes el... Si el actor ya no está haciendo su chamba y ya te ponen un mal mood, o sea, él ya trae un mal mood, ¿no? Está baja la energía. Y tú encima te vas a bajar porque el otro está mal. Dices, no, tienes que... Ni modo, es más cansado, pero tienes que hacer otro cambio de energía para que esto suceda. Sí, totalmente. ¿Qué es aquello que ahora sí que no has hecho y que te falta por hacer? Cine. He hecho muchos cortometrajes, me faltan largos, pero ya espero que este año ya se me haga, por favor. Lo pedí en mis uvas. Le dediqué tres uvas a eso. Oye, yo pensé que había sido a las doce. No, pero sería bueno verte en cine, ¿eh? La verdad es que... Ay, no, me encanta. Aparte me encanta el cine. Te quiero un montón la cámara. Te ves hermosa. Te ves hermosa en las actuaciones que hemos visto. Yo no me pierdo lo que callamos las mujeres. El placer culpable. El placer culpable. Pues vámonos a la última rola y regresamos para despedir, señoras y señores, aquí en Queremos Rock. Estás viendo y nuestra súper invitada de lujo. ¡Madrina del dos mil dieciséis! ¡November Rain, babies! Ay, señoras y señores, ¿te gusta ACDC? Sí, sí. Ah, pues vámonos con... Thunderstruck. ¡Ah, mira! ¡Mira! 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 ¿Sí? ¡No! ¡Papá, presentala! Con ustedes Thunderstruck de ACDC. ¡Yeah! Volvemos aquí en Queremos Rock. ¡Yeah! Así es, señoras y señores, ya volvimos aquí a Queremos Rock. Estamos mateando, señoras. A ver, mi estimada Carmen, ¿cómo matearías? ¿Cómo matearía? ¡Ya! ¡Queremos Rock! ¡Queremos Rock! Ahí va Irak, toda la pantalla para ti. Ya me despeiné, oye. Y ahorita va para un casting, ching. ¡Va para un casting! Pero no te había... No te había dicho... ¡Importa! No te había dicho, el casting es rockero. ¡Ah! ¡Estás calentando motores! ¡Ya estoy! Ya ya estás, señoras y señores. Te quedas. Ya estoy puesta. Mi estimada Carmen, las cámaras de Radio para ti, Radio TV para ti, ¿qué es lo que gustas decirle a la gente que te está viendo? Que hagan lo que les gusta hacer, que a veces nuestros padres son muy torpes y nos quieren imponer como una carrera o hacer determinada cosa porque ellos quieren que triunfemos, al fin de cuentas nos quieren. Pero si alguien quiere ser actor, si alguien quiere ser músico, estas carreras que pensamos que son hobbies y que no van a funcionar y que sí son difíciles y sí lo son, porque se necesita de mucha disciplina y de mucha resistencia y de mucha paciencia, pero hagan lo que les gusta hacer y háganlo bien. No... Somos demasiados. Entonces, yo lo veo en mi rama, somos demasiados actores. Entonces, no solo puedo pensar que quiero ser actriz, tengo que pensar que quiero ser una buena actriz, pero no una buena actriz para opacar a todo mundo. No quiero ser una buena actriz para mí y quiero ser una buena actriz porque me gusta lo que hago, porque me apasiona lo que hago. Y a partir de ahí ya me vuelvo una actriz creadora que puedo hacer millones de cosas, ¿no? Y que ya no me quedo solo en un área, sino que igual algún día puedo dirigir o quizá algún día puedo producir incluso algo en teatro, ¿no? Claro. O puedo dar clases. Entonces, se puede diversificar a partir de lo que uno quiere. Y me encanta esta frase, casi siempre la digo, pero esta frase es de Picasso y dice, si me encuentran las musas, si bajan las musas que me encuentren trabajando, ¿qué quiere decir esto? que uno no puede esperar sentado las cosas, uno no puede decir, ay, por favor, que me caiga la gran oportunidad, ¿no? Es decir, yo no puedo decir, ay, quiero hacer cine, por favor, Diosito, que me caiga, por favor, que Almodóvar me hable ahorita mismo, ¿no? Yñarritu, por favor, para tu próxima película, después del Renacido, háblame. No, yo tengo que ir a buscarlo, ¿no? Yo tengo que pararme temprano y tengo que buscar castings y tengo que ir a hacerlo, se llama acción. Entonces, hagan lo que les gusta hacer, lo que les apasiona, háganlo bien y vayan por ello. Así de simple. Perfecto, que sean una buena mamá lobo. Ay, sí. Señoras y señores, son amables. Sí. Los animales son increíbles, hay que cuidarlos mucho. Qué bueno que ya hay como una campaña de concientización sobre los animales, mucho más fuerte de la que había, porque son unos seres increíbles. Sí, maravillosos. Increíbles, son una gran compañía, son amorosos, nobles, bellísimos. Como esos memes que luego existen, ¿no? Que dice, llegas a casa y es el único que se alegra. No sé si lo has visto. Oye, y sí. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Y sí. Porque me encantó mucho una foto que compartiste en tu Facebook, de que se estaba asomando a la ventana. Claro. ¿Cómo se llama tu mascota? Eh, Murakami. Wow, Murakami. Wow, ¿y por qué? Eh, por el escritor Haruki Murakami, es un nombre larguísimo, que luego me dijeron que, ¿por qué le puso un nombre tan largo? Al final le digo Mura, ¿no? Ya cuando me enojo, Murakami, ¿no? Trato de no enojarme. Pero por el escritor, es un escritor japonés súper alucinante, que me gusta mucho, y la raza es japonesa, es Shiba Inu. Entonces, bueno, ahí surgió como de, ah, me gusta el escritor, vamos a ponerle a mi perro manga, porque es un perro manga completamente japonés. Está bonito, en serio, está bonito. Está súper chido, la neta. Y por eso le puse Murakami. Murakami. Ah, ahora sí me lo aprendí, increíble, increíble ahora. Sí. Nunca me aprendo los nombres, pero Murakami ya me lo aprendí. Sí, y el escritor es bastante bueno, que era maratonista también. ¿Qué es para ti México? Un país bellísimo que se está yendo a la mierda por un pésimo gobierno. Ya subieron la luz y la gasolina, ¿eh? Exacto. ¿No? Pero que a la vez, pues sí hay, no sé, creo que cada quien puede hacer desde donde está, algo, ¿no? Por simple que sea, ¿no? Desde dividir la basura, ahorrar el agua, creo que cada quien puede hacer cosas por el país, no tenemos que pensar tan en grande, ¿no? Porque realmente ya como está ahora el país tan, tan mal, pues no podemos pensar, es que podemos hacer algo para, no, creo que faltan muchos años para que el país vuelva a levantarse, sin embargo, cada quien dentro de su propia casa, o como seres humanos podemos hacer algo, ¿no? O sea, estar con el otro, no pelearnos, ser amables, ceder el paso, no querer meternos si estamos manejando a fuerza, o sea, ser como mucho más, no sé, compañeros con el otro, que no quiere decir que seamos amigos, pero sí más educados, más, ah, hacer una conciencia del planeta, de la basura, de, de cuidar a nuestros animales, creo que lo podemos hacer cada quien, en chiquito, pero hacerlo, y finalmente también dentro de nuestra carrera, ¿no? Claro, finalmente tú eres un comunicador, y nos está viendo gente, y pues yo soy actriz de alguna manera, y también a nivel de ficción, pues, estás ahí, estás, el, el espectador te ve, entonces somos una vía de mensajes, somos comunicadores, de cierta manera, claro, entonces, pues, es recíproco, ¿no? Entonces, estos medios son increíbles para, pues, para recordarnos que podemos hacer algo en chiquito, por nuestro México, que está increíble, está de huevos, la verdad es que, les puedo asegurar que no conocemos gran parte de nuestro México, y que estamos pensando, es que me quiero ir a Europa, a conocer París, ¿no? y digo, güey, cuando no conozco Chiapas, y Chiapas debe ser fantástico, la verdad, entonces, es un país de mucha riqueza, y de mucha pobreza, desgraciadamente, por la gente que la gobierna. Exactamente, y pues ya vean, vean ahí los fans, se convocan ahí todo el rollo, mi estimada Carmen, para despedir, si tú hicieras una novela, ¿quiénes serían los villanos? ¿Quiénes serían los héroes? ¿Y quién sería el protagonista? Ok, pues me quiero ir por banda mexicana, mis villanos, ¿no? ¿Para qué me voy lejos, villanos? Metería, no sé, a Tenoch Huerta, a Christian Ferrer, que ahorita está al tiro, es un chavito, actor muy bueno, lo he visto, tiene una película que se llama Guten Tag, que la hicieron en Alemania, buenísima, y lo vi también en microteatro, y el actor es bueno, es como corte de, podría ser cualquier personaje, que quiero que él sea mi villano, y bueno, mis actores protagónicos, ay, no sé, no sé, vamos por, pues no, quizá no, puedo hacer, no sé, me gusta más Mandardis, me gusta, me encanta actuar, la verdad, lo mío es actuar, alguna vez espero poder dirigir, no sé, actrices, les haría casting a mis amigas, porque las amo, y quiero que trabajen, así que, no sé, quiero en mi, en mi próxima novela, Gloria Estalina, y a Jimena Muñoz, que son mis grandes amigas actrices, y que son muy buenas las dos, y son luchadoras también, a ellas las quiero de protagónicas, y de protagónico, quiero, no sé, voy a hacer casting, y no lo conocen, que sea un talento nuevo, porque también eso es necesario, ¿no? Sí, porque también a veces, este, por esas cuestiones, no, los talentos se fugan, ¿no? Claro. En ese aspecto, ahora sí que como todo, ¿no? Sí, obviamente ya los actores reconocidos, ya son una certeza de que pueden, eh, ser taquilleros, o que, o que lo van a hacer bien, ¿no? Pero, puta, hay una banda, te lo sé, porque di clases, hay una banda súper talentosa, entonces creo que también hay que darles la oportunidad a, a esta gente nueva que viene con, también otra energía, y que vienen con otra propuesta, hay que hacerlo. Y tomarlos muy en cuenta. Exactamente. Bueno, mi estimada Carmen, ¿cuáles son tus redes sociales, en Twitter, en Facebook, para que todo el mundo te siga, y tus próximas presentaciones, si ya tienes algo? Eh, bueno, Facebook, estoy como Carmen Baqué, eh, YouTube, tengo mi canal, eh, me pueden buscar como Carmen Baqué, ahí subo mis comerciales, subo algunos programas de, de TV Azteca. Que ya los va a tener, va a actualizar todo. Sí, exacto. Me consta. Exacto, ya tengo aquí la palanca, para que tenga todos mis programas. Y bueno, subo cosas de entrenamiento, a veces unos videos que ahí me aviento, cosas surrealistas, porque me gusta mucho editar, edito en iMovie, pero no estoy exagerando, eh, así bien rapidín. Y en, en, en super fast, ¿no? En Instagram y, y en Twitter, estoy como arroba Carmen Baqué, en Instagram subo muchísimas fotos, y en Twitter también, ahí vinculo varias cosas, entonces, me pueden encontrar en, en todas las redes. Ah, están todas las plataformas. Contesto todo, entonces, me pueden mandar, mensajes, regularmente trato de contestar, si me tardo, es porque a veces, eh, no lo hagan, chicos, o sea, manejando, pues no hay que contestar el teléfono, la verdad, pero de repente los ves y digo, ah, voy a contestar, y se, se te va la onda, porque estás haciendo ochenta cosas, pero regularmente trato de contestar todo. La verdad, bueno, pues muchas gracias, estoy eternamente agradecido, muchas gracias. Gracias a ti. Ahora me da gusto saber más, que tengo una nueva amiga, y qué bueno que seas tú aquí en el dos mil dieciséis. ¡Yi! Ya tenemos boda para el próximo año. Órale. Tenemos que anotar boda, que tenemos que anotar boda, tenemos que este, este, buscar bandas, bandas para que sea una boda. va a ser rojera. Es más, voy a hablar con los Rollins, a ver si van a nuestra boda o no. No, bueno, si me traes a los Rollins, sí me caso. Ya estás, ya tengo una meta. Fíjate, bailando, ¿cómo se llama? I miss you. Ande, me conquistó, que nuestra, que nuestro baile de boda sea una rola de los, de ellos cantando. De los Rollins. ¿Pero cuál te gusta? Eh, ¿sadisfecho? Ah, ¿sadisfecho ahí? Todos ahí en el centro. ¿sadisfechones? 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 Todo el tiempo. Tiempo, así señoras y señores. Bueno, nos vemos el próximo lunes, aquí Pacheco Blues, señoras y señores, el rey del blues. Señoras y señores, a las tres de la tarde, y síganme en las redes sociales, queremos Rocco Oficial, Víctor Soto Oficial, y por supuesto, nos vemos Charly, muchas gracias. Gracias Charly. Hasta la próxima, yeah. Yuuu. Radio TV punto MX presento.